Geoda y de Alacant al Mon. Estos son los lemas escogidos para el Monumento Mayor y el Infantil de las Hogueras San Juan 2023. El jurado se ha reunido esta mañana para dar a conocer las propuestas ganadoras de cara al próximo año. Felicitarnos de nuevo porque ya tenemos hogueras oficiales para 2023, porque ya podemos empezar a soñar en esas hogueras del junio próximo. Pedro Espadero y Sergio Gómez serán los encargados de trasladar su arte e ingenio en Fogueras Mayor e Infantil respectivamente. Para Espadero es la decimosexta hoguera oficial y la octava consecutiva de la que se encarga y para Gómez también es la octava consecutiva, además de los 10 monumentos oficiales infantiles que ha construido. El presupuesto para el conjunto de los dos monumentos se ha incrementado en un 20% con respecto al año 2020. La cuantía del adulto se sitúa en los 118.500 euros y la infantil en 25.000, por lo que la cuantía general para las hogueras que se plantarán en la plaza del ayuntamiento en junio del próximo año es de 143.500 euros. Hoy lo vimos este junio como la ciudad estaba a reventar de gente, como vino de todos los rincones del mundo. Cada vez las hogueras van a más, cada vez las hogueras tienen que responder a esa demanda. Por eso el ayuntamiento va incrementando la apuesta que hace en respaldo de nuestras fiestas y en concreto de las hogueras. Los monumentos, ahora las cifras que estamos dando con ese incremento del 20% responden a los monumentos oficiales que son los que nos representan a todos. La hoguera oficial adulta no podrá superar los 20 metros de altura y la infantil, los tres. Ambas usarán los materiales básicos como el cartón y la madera y las carteras deberán estar escritas tanto en castellano como en valenciano. En cuanto al número de ninots, será como mínimo de 28 para la adulta y 18 para la infantil. Ambas hogueras deberán estar plantadas a las seis horas de los próximos, 20 y 21 de junio.